¿Vos no sentís que estás hablando para un sector, tal vez minoritario de la sociedad? Porque, vamos, Georgetown, lindísimo, Washington, NYU, digamos. Pero yo te pregunto, los pibes que no van al colegio, que tienen que estar escolarizados, que los padres muchas veces no pueden mandarlos porque no tienen los recursos o porque están en cualquiera o porque están con problemas de consumo, lo que fuese. ¿Quién garantiza que esos chicos vayan al colegio? El mercado, Cadorna, no nos importa, nos importa en NYU, o sea, ¿qué hacemos? Bueno, buen punto. Lo importante acá es saber que hoy la situación argentina de tener esta miserabilidad y que desde el fondeo estatal le llegan migajas a la escuela rural es el problema justamente del sistema que hemos tenido. Entonces la cuestión es decir, después vamos a la cuestión vulnerable, lo que está pasando ahora, ¿cómo salimos en una dirección para ser más ricos? ¿No es ordenador en el sentido de que hay una obligatoriedad de que esos chicos estén escolarizados? Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. ¿Ah, no crees que tienen que...? Yo particularmente no. ¿Qué hacen? No, eso es responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en la Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando y no lo puedes mandar a la universidad. ¿Ese es el problema? Pero yo entiendo lo de la universidad. Si estás en mi cabeza, en este momento me está como estallando. Lo siento. No, 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 pero digo, hay padres que por ahí los necesitan laburando. Entonces vos decís, bueno, si los padres están laburando, ese chico no va a tener derecho a la educación porque el padre necesita que esté laburando con él. No hablo de la universidad, vos hablás de todas las instancias educativas. Primaria, secundaria, terciaria, universitaria. El padre decide sobre el pibe. Claro, ¿cómo hacer el Estado que decide sobre el chico? Pero ¿quién preserva la infancia educada de ese chico que porque el padre decidió que labure en el taller no va a tener educación? Pero ¿cómo? A mí no se me ocurre una cosa más invasiva. Estamos discutiendo, obviamente... No, no es tan lejos. No, sí, sí, me parece que sí, por ahí yo iba a otro lado, pero sí, me parece que ese es un tema importante. El endociamiento del Estado y que tiene que estar en todas nuestras vidas y metido en nuestras vidas, eso es lo que está pasando también en el Congreso. Que el congresista, yo veo, que legisla en contra de la vida, la libertad y la propiedad en los últimos 40 años. Si te fijas, cualquier ley va a ser en contra de eso, seguro. Seguro, dame cualquier... No, bueno, no, está bien. Pero dame... Romina, te desafío que me... Casi cualquier ejemplo y yo te digo... Todo es en contra de la libertad, la vida... Prácticamente, en alguno le pega. O la igualdad ante la ley. Porque se crean también, primero, el legislador... Berti, vos hablás de... Está buenísima la charla, pero vos hablás de igualdad ante la ley. No se me ocurre nada más igualitario que todos los pibes tengan educación primaria, por ejemplo. Y lo que vos estás proponiendo al sacar el Estado... No, no, eso es igualitarismo. No, no, lo que vos estás proponiendo es que un pibe, que un pibe, que el padre decide que se ponga a trabajar en el taller con él o donde fuese y no vaya al colegio, lo pueda hacer. Isabel Patterson tenía un libro que hablaba sobre Lincoln y decía que Lincoln aprendió a leer y escribir cuando se casó. Y si lo hubieran forzado, esto es un contrafáctico, pero si lo hubieran forzado a educarse, por ahí no hubiera sido nunca presidente de Estados Unidos. O sea, que los padres pueden hacer con los chicos lo que quieran, mandarlos o no mandarlos al colegio. Pero vos le ponés la fuerza de los tanques sobre el padre que tiene la mejor intención. Por supuesto, siempre está... Por supuesto, siempre está el límite de... A veces no puede. Pero tenemos padres abusadores... Vamos a separar esto. ¿Se está haciendo la escuela hoy? Vamos a separar esto, que es un tema importante. Sí. Tenés padres abusadores, padres que no le dan de comer, que es un espanto, que los torturan o lo usan para tratas. Entonces, dejando de lado eso que sí tiene que estar el Estado, porque el Estado está para proteger los derechos individuales, impartir justicia, y tiene que estar atento a eso, lo que se supone de una familia es que traes un chico al mundo para educarlo, para protegerlo, para que sea una mejor persona y cambie el mundo. Entonces, ¿cómo se te ocurre que va a tener mejores intenciones el burócrata de una casa de gobierno? A decir, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? Porque 6 de cada 10 pibes son pobres en la Argentina. ¿Pero sabes por qué? Por el sistema de que tenemos el Estado... Hace absolutamente todo y extrae recursos de todo el mundo, y por eso estamos comiendo de la basura. ¿Pero y quién los protege esos pibes? ¿Quién los protege de los padres, es la pregunta? En muchos casos, ¿quién los protege? Hasta de las decisiones de los padres que deciden no mandarlos al colegio. Mirá de lo que estamos hablando, de mandarlos al colegio. Pero hago la distinción de la cuestión cuando se lesionan derechos de los chicos, cuando... Y no ir al colegio... Pero por eso... Ahí va a estar... Está bien, me ordenaste el punto. Para vos no es lesionar el derecho de un chico que el padre decida no mandarlo al colegio. Está bien, ahí entiendo el punto. No lesiona. Lo que digo es que yo creo en el individuo, creo en las decisiones que tomemos de nuestra vida, y que el Estado está solamente para proteger derechos individuales y impartir justicia.